La tarde de este sábado, integrantes de las autodefensas que ingresaron al municipio de Tingambato, seguidos por elementos de la Policía Estatal y Federal, fueron agredidos a balazos por desconocidos. ¿Cuántos fueron agredidos? ¿Cuánto era el grupo que íbamos? De los de nosotros que fuimos, íbamos como unos 8 carros. ¿Iban también a fueras federales? Sí, sí, exactamente. ¿Cuántos eran en total con las fueras federales? Sí, como algunos 80 yo pienso, como algunos 80. ¿Qué creen que pasó? ¿No querían que ingresaran aquí? Pues supuestamente eso fue lo que pasó, que no querían que ingresáramos aquí. La agresión se registró cerca de las 2 de la tarde cuando el convoy de los autodefensas, policías estatales y federales circulaban cerca de unas huertas de aguacate donde comenzaron a dispararles en varias ocasiones. La plantación de nosotros aquí cuando llegamos fue como aquello de las 2, 2. Estuvimos aquí un rato, caminamos, supuestamente nos dijeron que nos estaban esperando personas armadas y dimos un recorrido hacia la sierra y pues tuvimos un enfrentamiento, nos atacaron y pues aproximadamente... Los autodefensas y elementos policíacos repelieron la agresión sin que se haya registrado personas heridas o muertas ni vehículos baleados. ¿En qué lugar fue donde ocurrió este tiroteo? Pues fue aquí arriba en la sierra, en los cerritos esos que ven de aquí enfrente. ¿Ustedes venían llegando de aquí, de aquel lado? Ajá, sí, nosotros íbamos llegando de ahí. ¿No ninguno le dijo de ahí? No, aproximadamente no. El sábado por la tarde Tingambato volvió a su habitual actividad en estas fechas de inicio de vacaciones de Semana Santa cuando se celebra la Feria del Geranio. Por otra parte, familiares de integrantes de los grupos de autodefensa detenidos hace 22 días en el municipio de Siracuaretiro llevaron a cabo una manifestación en la caseta de Taretan sin afectar la circulación vehicular para solicitar a las autoridades federales su liberación. Con información de Sandra Saenz, Informa, Quasar TV. Gracias por ver el video.